Se echó viral un video de una joven que decidió dejar la secundaria. Incita a los demás a hacer lo mismo. Y hace unos días tomé la decisión consciente de salirme de la preparatoria. Aquí analizaremos su mensaje. En el video básicamente ella critica el sistema. Francamente estoy hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sumergidos por toda nuestra vida. Dice que no tenemos por qué ir a la secundaria o a la universidad. Ya que así terminamos siendo un borrego más presionados por el sistema. Es cierto que el sistema educativo es bastante anticuado. Que la educación no es la mejor. Pero sucede que la falta de esta es mucho peor. Alrededor de todo el mundo se sufre por la falta de educación. Se lucha por obtenerla. La educación no es sinónimo de éxito. Pero escapando de la secundaria no te estás alejando de la opresión del sistema. La falta de educación no solamente te vuelve a alguien manipulable. Sino en muchas ocasiones es un gran limitante para el progreso personal y de todo el país. La preparación tiene muchas veces aspectos que no nos gustaría. Quizás estamos cursando la carrera de nuestros sueños. Pero lamentablemente nos tocan materias que odiamos. Pero que muchas veces son necesarias. Esta joven según su video rechaza la idea de institución educativa. Con un maestro que según ella se cree superior. En el cual el maestro se cree la gran verga por ser literal el cuidador de una guardería. Al que llamamos preparatoria. Al que llamamos secundaria. Porque gracias al sistema en el que vivimos la sociedad nos ha metido en la cabeza. Que tenemos que tener cierto grado de estudios para finalmente estudiar lo que queramos. Que tienes que terminar la prepa para estudiar lo que quieres. O que tienes que tener cierto grado de universidad para luego desarrollarte en el ámbito que quieres. Dice que quiere ser alguien desde ahora. Pero rechaza el instruirse, educarse y perfeccionarse. Según su video rechaza cualquier tipo de educación. Ya que en ellos siempre habrá un maestro. Veamos que dicen los datos. Los países con más educación curiosamente no son los más oprimidos por el sistema. En estos países la gente tiene más calidad de vida. Sus países sobresalen al resto. Las personas están más instruidas. Por lo tanto son más libres. En cambio los países con menos educación son los más explotados. Los más reprimidos socialmente y donde la miseria afunda. La realidad es que contrariamente a lo que dice el video. Una de las armas fundamentales para luchar contra el sistema es la educación. Cuando un estado quiere dominarte te restringe el acceso a la educación. Porque sabe que es más fácil manipular a las personas ignorantes. No se trata de criticar a la Mars. Ya que después de todo es su vida. Se trata de analizar el mensaje que se está haciendo viral. Que está pasando del individual a lo colectivo. Quizás ella con su estilo de vida logre hacer algo sin estudios. Pero para la mayoría de las personas su única oportunidad es justamente la educación. Únicamente menos del 13% de México termina una carrera universitaria. Según la Mars ellos serían borregos. En estos temas se suelen mencionar casos como Bill Gates y Mark Zuckerberg. Que dejaron sus estudios y ahora son multimillonarios. En primer lugar ellos dejaron Harvard. Estas personas llegaron a donde están a base de conocimiento. No a la negación de los mismos. Esta niña de 16 años. De una familia con sus ingresos. Dejó su escuela privada. Ahora es líder de opinión. A esa edad es cuanto menos cuestionable. La idea de abandonar la secundaria conscientemente. Muchos creen que la Mars comunica una de las verdades más grandes de la historia. Que sin lugar a dudas es un ejemplo a seguir. Otros por el contrario creen que solamente es una niña consentida y caprichosa. Que simplemente no quiere ir a la escuela. Por favor comenta tu opinión. En unos minutos estaremos haciendo un directo en Yo Estoy Aquí. Hablando de este y otros temas. El link está en la descripción y en los comentarios. Te espero. Si te gusta la ciencia, el conocimiento y las curiosidades. Suscríbete a Usted está aquí. Subimos videos todos los días.